Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Bienvenidos, estamos en el séptimo episodio de Industry Manager. Vamos a cargar la partida y vamos a continuar con nuestra campaña, en la cual ya sabéis que habíamos dejado a medio hacer, o bueno, sin terminar totalmente, lo que es la producción de bebidas energéticas, creo que se llamaban. Vamos a ver, un segundito... aquí... Habíamos conseguido terminar, y eso sí, lo que es la planta de procesamiento de alimentos, esto está genial, ¿vale? Pero nos falta lo que es... meter en producción todos los ingredientes que nos pedían. Bueno, para ello, lo primero que vamos a hacer va a ser marcarle esto aquí, que sí, vamos a venirnos aquí, le vamos a marcar aquí, y ahora necesitamos extracto de emulsión de leche de planta, ¿vale? Estos dos ya los tenemos hechos, con lo cual simplemente nos quedaría lo que es cultivo celular orgánico y cultivo de células aminoácidas. Antes de esto me estoy acordando que habíamos quedado que igual me cogía y me cargaba todo esto. Vale, para cargarme todo esto lo que voy a hacer es mejorar trabajadores, sinceramente creo que no me va a hacer falta, o sea, creo que no me va a hacer falta. Costes de líneas de producción, calidad de la producción y alimentos procesados, esto sí, y es una pasta por cierto, ¿eh? Vale, pero acto seguido lo que vamos a hacer con este, que este... no puede ser el taladro otra vez. No puede ser, tío, o sea... Para que os deis cuenta, la diferencia que hay entre el anterior gameplay y este gameplay es aproximadamente de... Una hora y media. Había parado, lo juro. No puede ser, bueno, a ver si podemos continuar, o sea, esto es increíble. Es que además da igual cerrar la ventana porque... Joder, vaya temita, tío. Bueno, voy a intentarlo, no sé, vamos a intentarlo. No he comprobado ni siquiera, fijaos, no me ha dado ni tiempo a comprobar si en el otro vídeo se escucha mucho el taladro o no, porque si no se escucha mucho, pues igual más o menos puedo continuar. Pero es que no lo sé. A ver, bueno, a ver lo que dura. Ha parado ya por ahora, pero bueno, esto ya sabéis, en cualquier momento vuelve otra vez. Madre mía. Esto, ya no sé de lo que estaba hablando. Vale, mejoramos esto. Esta lo que hacemos es que nos la cargamos. ¿Qué producción...? Detenida, pero ¿qué producción estábamos haciendo? La de la leche esta. Leche, emulsión, leche de planta. Entonces lo que voy a hacer va a ser... La vamos a meter aquí. Era para un trabajador, con lo cual... 30... 26, ¿vale? Confirmamos la contratación de este trabajador. Eso sí, calidad máxima, en principio. Aunque la calidad ahora va a ser 40. No va a ser 20, pero esto lo voy a cambiar en todos los lados, ¿eh? O sea, tanto aquí... Como aquí, aunque me suba costes. De hecho, 46. ¿A cuánto te me plantas? ¡A 10! Hostia. Los costes han subido considerablemente. Paramos la producción, ¿vale? Pero lo que quiero yo, básicamente, ¿qué es? Este edificio. Me le cargo. Sí. He perdido 180.000, es lo que hay, ¿vale? Bueno, pues ahí me da. Y los recursos almacenados por 691 con guardia. Pero también tendrás que pagar una indemnización por despido. ¡Ja, ja! ¿Quieres vender todo esto por el total de 377.000? Voy a pagarlo. Y ya está. Voy a hacer lo mismo con esto. Daros cuenta, ¿vale? O sea, tengo hasta un límite de 8 trabajadores. Y todavía no he mejorado lo de los trabajadores. O sea, es que no merece la pena tener 2. Y me ahorro pasta y punto, ¿eh? Con esto hacemos lo mismo. ¿Qué estábamos sacando aquí? Paralizados, sí. Pero ¿qué estábamos sacando? Macromoléculas orgánicas y microorganismos modificados genéticamente. Pues los añadimos aquí. A ver. Vale. Falta aquí una mejora. ¿Qué tengo que pagar? Ah, mira. Y puedo cambiarle el nombre. Bueno, son cosillas que tiene. ¿Cuánto? Era dos trabajadores, creo. A ver. 36. Confirmar. Calidad. Lo máximo que podamos. Hoy por hoy 20. Y producción inactiva. Ya sabéis que tenemos todo un montón de existencias. Con lo cual, en principio, ahora las planto todas como inactivas. Y el otro era... Estas que son macromoléculas orgánicas. Calidad de lo que demos de sí. Como en esto no hemos mejorado todavía la calidad, pues no subimos de 20. Esto, costes totales, ta, 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 ta. Y lo mismo. Metemos aquí hasta dos trabajadores que sean, pues eso, 36 me imagino. Ah, no. Este es más. Vale, quitoos aquí, eh. ¿Cuánto estábamos produciendo en otro lado? Aguento. 29 ya son dos. 26, seguramente. 26 y 36. Efectivamente. Bueno, 36 con 40. Bueno, me da igual. 36. Y la paramos. De esto, con esto, de esta manera, ¿qué hacemos? Nos cargamos esta. Perdo las existencias. Bueno, son 1700 y tal, pero bueno, es lo que hay. Hay que pagar una indemnización, no sé qué, no sé cuánto. Total, pues ahí está. Vale. ¿Habré hecho bien o ya habré hecho mal? Ya veremos a ver. Vale, pero en principio quiero hacerlo así porque no puede ser posible esto. Bueno. ¿Cómo han quedado las existencias? Porque creo que he perdido existencias de algunas de las fábricas, ¿no? Pero aún así, no. Sí de la propia fábrica, pero como está casi todo almacenado aquí en la nave, pues no he perdido prácticamente nada. Con lo cual, bien en ese aspecto, muy bien. Ahora lo que nos dice, ahora sí, miramos el tema este, lo que nos dice la bebida orgánica es que necesita extracto de emulsión, que este, hemos dicho que estos dos ya los tenemos. Ahora tenemos que sacar estos dos, que es cultivo celular orgánico y cultivo de células aminoácidas. De la granja y de la granja de animales. O sea, esto rojo y el bote rojo. Este, claro, un trabajador nada más, punto. O sea, no me voy a meter en leche yo aquí, ¿eh? Un trabajador, ¿cuánto me vas a hacer? Bueno, tres no, a ver, trece, veintitrés, treinta y... No, ahí ya me pide dos trabajadores. ¿Hasta veintiséis o no? Hasta veintitrés. ¿Hasta veintitrés un trabajador? Pues veintitrés. Esto por un lado. En principio esta sí que va a ser activa. Que aquí lo curioso es que, aunque lo dejas inactiva, sí te ahorras los costes totales, pero me imagino que sí que pagas los sueldos de los trabajadores. Lo veo lógico, ¿no? Al fin y al cabo, pero no estoy seguro. Pero me imagino que será que sí. Bueno, aquí es esto. Y aquí... Era este, el bote rojo este, ¿vale? Calidad a lo máximo que podamos dar. Y trabajadores, pues en principio, lo que me dé para un trabajador. Hasta treinta y seis. Con lo cual... En principio esto está... Extracto de emulsión de leche blanca. O sea, bote verde, más bote rojo, más la pastilla roja, más las píldoras azules. Perdóname, primero tengo que mover esto en el transporte, claro. Ah, y el resto de cosas también. Aquí tenemos pastillas verdes. Bueno, esto es fácil, relativamente fácil, porque es lo que te marca aquí. O sea... Esto... Como lo va descartando el solo, digamos, no te dejas nada nunca, ¿vale? Y esto. Esto es por un lado. Pero luego es al revés. No, pero se hace desde el otro lado. Esto es por un sitio. Ahora aquí hacemos lo mismo. Añadimos, elegimos nave y elegimos esta por un lado. Añadimos, elegimos nave. Y elegimos esta por otro lado. Y añadimos, elegimos nave. Y esta por otro lado. Vale. Y luego esta... Voy a poner lo máximo de trabajadores, yo creo. Para que me hagan un montón. ¿Qué demanda tendríamos de las bebidas energéticas? Pues es que no lo sabemos, porque aquí no se puede saber. Aquí nos aparece, digamos, lo que es las demandas máximas. Lo más demandado, pero me gustaría... Igual tal vez con algún edificio, con alguna cuestión, o el tema publicitario o algo, con alguna cuestión, igual se pueda saber qué demanda cada ciudad de un producto. Porque eso sí que me sería muy interesante a la hora de plantar una u otra. Quitaremos, por supuesto, otras de las de las que estamos comprando. Con lo cual bajaremos un montón la pasta que nos gastamos en el mercado mundial. Pero me gustaría saber... No sé. Bueno. Aquí, entonces, añadir. Selección de producto. Por ahora es lo único que puedo. La bebida energética, la cual me pide. Botella verde, botella roja, la pastilla roja esta y las píldoras azules. Son los recursos necesarios. Creamos. Todo esto. Calidad, por supuesto. Lo máximo que podamos. Máximo día... A ver... 366,66. Pues esto. Bueno, claro. Son 11 trabajadores. Eso hay que pagarlo, ¿vale? Eso es mucha pasta. ¿Eso qué es? Producción diaria. Bueno, sí, esto sí, vale. Calidad, no sé qué. Costes. Recursos. Recursos. Para un día. Es que no me creo que sea esto, sinceramente. Igual sí, ¿eh? Ah, bueno, pues sería para los 366 igual, claro. Bueno, pues venga. Botella verde, botella roja, pastilla roja, pastillas azulas. Botella verde. Botella roja. Pastilla roja. Lo hago así porque es más sencillo identificarlo, ¿vale? Pastilla azul. Y luego, de salida, obviamente, sería la bebida energética. Con lo cual tendríamos un nuevo producto. ¿Vale? Vamos a darle un poquito de tiempo para que me empiece a hacer las bebidas energéticas. ¿Qué ha pasado aquí? Un segundito. La planta de procesamiento de alimentos no tiene suficientes recursos para fabricar. Ah, vale, sí, hijo. Es normal. Los tendrá, no te preocupes. Eso espero. Un segundito. Estoy... Vale. Vale. ¿Qué? Ya empezamos a tener bebidas energéticas, ¿vale? ¿Qué hacemos ahora? Pues quitamos una de aquí. ¿Cuál? Pues no tengo ni idea. Quitamos una y punto. Una de las que menos demanda tengan o lo que sea. Eh... Mías son estas dos. ¿Vale? Esto. Así de lo que menos demanda tiene... Es esta. Sí. La vacuna de tétanos, que por cierto es una de las que iba a hacer yo. Por cierto. Pero bueno, mira, si la quito y cuando la haga, porque creo que va a ser además igual la siguiente, pues la hago yo y ya está. Bueno, ¿qué hacemos con esta? Pues que nos la cargamos. Cerramos la tienda. La del tétanos. Y abrimos el nuevo producto. Nuestra famosísima bebida energética. Me está costando 9,95. ¿Qué precio pongo a esto? Y fijaos qué demanda tiene. Bueno, esta demanda... No sé si es... Ya actual... Sí, se la ha actualizado, me imagino. Sí, sí, sí. Esto ya se ha actualizado. Demanda propia. Eh... ¿Qué precio pongo, tío? Vamos a ver. Vamos a ver una cosa. Vamos a ver cómo está en el mercado. Y lo pongo al doble. Porque igual estos 20 igual es como está en el mercado. Vale, no está. ¿Bebida orgánica es bebida energética? No, lo mío, ¿no? Ah, bebida orgánica. Vale. ¿Cómo? Batería, joder. Ya decía yo, digo, no puede ser. Vale. Se está vendiendo... Se está comprando a 29 y se está vendiendo a 23. ¿28,90 se está comprando? Pues 28. Lo voy a poner a 28. Y a ver qué tal. ¿Vale? Esto es el estúpero. Aquí ya vamos a hacer lo mismo. Quitamos... Esta. La del tétanos. La del tétanos. A 28. Y lo mismo. Quitamos la del tétanos. Y 28. Con lo cual, en principio, esto estaría. Vale. Pues venga, vamos a empezar a verlo. Tengo que vigilar un poquito las que estoy vendiendo en el mercado, ¿eh? Que son estos seis productos, los que estoy pasando con el ratón por encima. Que no se me dispare mucho la cuestión. ¿Algo ha pasado ahí? Un segundito. Vale. Ha terminado de investigar trabajadores. Solo has vendido, solo has vendido, solo has vendido, solo has vendido. Solo has vendido. Plata, procesamiento de alimentos. No tiene suficientes alimentos. Sí, pero eso es otra cuestión aparte. Un segundito. Un segundito, ¿eh? Lo que es esto, calidad de la producción, este y este me interesan. De cara a ti, ¿la planta de procesamiento de alimentos es esta o no? Es esta. Que como podéis ver, bueno, pues, si queremos ir por esta línea, seguramente tenga que investigar algo de esto. Lo voy a mirar ahora, ¿vale? Para ello, nos venimos aquí y dentro de las bebidas energéticas, que ya esta la tenemos hecha, la siguiente sería suplementos dietéticos, lo que me pide. Y fábrica de productos químicos, suplementos dietéticos y fábrica de productos químicos. Vale, y la fábrica de productos químicos, eso lo tendremos que hacer en otro momento. Ahora mismo no. De hecho, además, la fábrica de productos químicos creo que es necesaria incluso para aquí, ¿eh? A ver, me suena, ¿eh? Igual estoy, fijaos, o sea que me valdría para los dos, tanto para la de tétanos como para bebidas energéticas. Estamos, procesamiento de alimentos, estamos, la verdad que estamos con dos ramas que son ciertamente algo parecidas, comparten líneas de producción, con lo cual eso facilita los costes, facilita la producción y abarata costes, ¿vale? La cuestión es, que yo quiero ver aquí, producido-consumido, o sea, realmente, a ese precio estamos vendiendo todo... ¿Qué ha pasado aquí? Tu investigación de trabajadores se ha completado, ¿vale? Daros cuenta que esto, esto que se está haciendo, que estoy haciendo aquí de vendiendo en el mercado mundial, entre comillas, lo considero una chapucilla. O sea, lo que estoy haciendo básicamente es solucionar el marrón que me he metido yo aquí con unas asistencias exageradas. Esto luego no tiene que ser así. Esto, la cuestión es regularlo de una manera que, que, que fabriques justo lo que necesitas y ya está. Pero, bueno, ahora tengo que buscar una solución y, bueno, tiro a eso. Fijaros, pues estamos quitando un montón. Producido 36, consumido 35. Por ejemplo, fijaos, este ya lleva 3000. Esta es una de las que se venden perojo, es una de las que se venden pero que empiezo a necesitar para hacer la bebida energética. Esta, la bebida orgánica. Con lo cual, esta en cuanto llegue a 1000, tengo que ser un poquito, tener un poquito de cuidado, 11. Y se baja del almacén, un segundito, ¿eh? Porque este igual tengo que fabricar un poquito más. No lo parece, no, no lo parece, en principio. Ostras. Un segundito, aquí ha debió pasar algo yo creo, ¿eh? Este igual tengo que meter un poquito más de producción, ¿eh? Yo creo que aquí debería haber un aviso como que no he podido hacer algo. Justamente lo que me he imaginado. Algo ha pasado y probablemente haya sido esta mercancía, fijaos que es de las que se necesitan, que era esta. Esta, pero esta hay existencias de sobra. Este bote rojo, pero esto hay existencias en principio. Y esta, yo creo que también era. Esta es la que realmente menos tengo. Y me da la sensación que en cierto momento, producido 0, ¿vale? O sea, me da la sensación que esta no ha dado, no ha dado, en un cierto momento no ha dado los suministros que necesitábamos. Así que, esto que se hace en la granja, voy a duplicar. No sé si deciros exactamente duplicar. Pero voy a mejorar la producción de esta, ¿vale? 23 al día yo creo que no. Es más. Dejadme ver, porque igual desde aquí lo puedo sacar. 23 al día no, mirad. Esto es lo que se necesita al día. 85 al día, teóricamente. Aquí es donde tengo el problema. Por eso yo no estoy sacando... Me ha extrañado, me ha estado extrañando antes cuando lo he estado viendo y el problema es este. Os explico. Aunque ya me imagino que algunos ya lo habréis visto. Si os fijáis, aquí lo que me está sacando es que he consumido 100. ¿Vale? O sea, estamos vendiendo en el mercado 100. Pero dices tú, coño tío, pero si estoy mandando aquí construir 366, ¿cómo estoy mandando 100? Por el producto este, que os estoy diciendo ahora mismo. La lata esta roja hay que multiplicarla por 3, la producción. No podemos ir a esto. Tengo que meter al menos 3 trabajadores. Entonces, nos vamos a ir a unos 70. Realmente era 80 y algo, creo. Un segundito, ¿eh? ¿Cuánto sea lo que se necesitaba? 80 y qué? 85-44. En principio voy a dejarlo... Bueno, esto está así. Voy a dejarlo así. Porque no estoy totalmente seguro que eso sea así, ¿vale? Pero voy a dejarlo así. Teóricamente debiera ser, ¿eh? Que aquí tendría que tener una producción mínima de 85,44 para que se pudiera producir eso. Pero no estoy totalmente seguro porque ha habido... Entonces habría alguna cosilla que me habría descolocado de episodios anteriores, ¿vale? En principio voy a dejarlo así. Y voy a vigilar si entregamos los 366 que teóricamente producimos. Vamos a dejarle trabajar ahora. Teóricamente esto ahora tiene que incrementarse. ¿Producido 184? No. Se tiene que producir más. Y se tiene que consumir más. Vamos a verlo. ¿Consumido 348? ¿Producido 367? Esto sí. ¿Y cantidad en el almacén 205? Esto sí que me puede sonar bastante mejor, ¿vale? Y ganamos más pasta, obviamente. Es posible que tengamos algún problema de transporte, ¿eh? Que igual no podamos transportarlo todo. Pero bueno, más o menos ahora sí que estamos en línea un poquito con lo que debiera ser. Y aquí se está generando existencias. Vamos a verlo. Producido 83, consumido 85. Está bajando un poquito. Sí es posible que tengamos que subirlo un poquito más, ¿eh? Que haya que limar esas cantidades. Es posible. Sí, porque estamos perdiendo dos, ¿eh? Dos unidades cada vez. Vais a ver ahora cómo se pone 74 esto. Teóricamente. Sí. Vale. Son dos unidades más que es justo de los 83 hasta los 85. Estos famosos, ¿eh? Voy a hacer aquí 85-44, ¿era? Vamos a ver un segundito que lo voy a mirar. Voy a hacer lo exacto, ¿eh? 85-44. Pues venga. 85-45. Para que haya siempre un poquito más. Siempre generamos un poquito más, ¿vale? Vale. Con lo cual ahora, fijaos como poco a poco parece la tontería, ¿eh? Pero ya vamos por 24.000. Esto está muy, muy bien. Siguiente. Pausa. Vamos a ver un poquito qué es lo siguiente que tengo que pensar. Estábamos haciendo ahora mismo... Narcóticos. Ah, narcóticos. Sí, por la pastilla esta que iba a hacer la vacuna del tétanos. Creo que era lo que íbamos a hacer. Vale, pues este todavía queda un poquito de tiempo. Requerido para somníferos. No, era somníferos lo que íbamos a hacer. Y analgésicos. Tratamiento para prolongar la vida también es necesario. O sea, es que esto es la leche. A ver, inhibidores. O sea, que también podemos buscar aquí para píldoras anticonceptivas, analgésicos, pastillas para adelgazar, pastillas para el cáncer, nanorobots, curativos, tratamiento para prolongar la vida también, por ejemplo. Es que es un montón. Es que bueno, es bueno, bueno, bueno. Y este, por ejemplo, ¿para qué? Para desbloquear la línea de ingeniería biomédica de biotecnología. O sea, desbloquear estas líneas que nos permiten, pues, nuevos tratamientos. Tratamientos. Guau, ¿eh? Yo, en principio, me vais a permitir que sigamos así. Ya tenemos tres productos en el mercado nuestros, fabricados por nosotros. Y más que vamos a hacer, ¿eh? Algo ha pasado aquí. Rolly ha terminado de investigar nano. Ufa, estos van a cañón, ¿eh? Con el tema de investigación. Ojo aquí, ¿eh? Vale, aquí ya estamos bien, ¿no? ¿Por qué me estás bajando ahora esto? Y me estás subiendo la asistencia bastante. Consumido 42. A ver, a ver, un segundito. Vamos a ver. Esto está muy bien, pero yo creo que esto ya es cuando ya empiezas a tener aquí un montón de líneas de producción en el cual dices, oye, no me hagas más que suponga el 10% del espacio de almacenamiento de la nave. Es una forma de ajustar, pero no es... ¿Nave? ¿Por qué nos llama esto nave? Esto no es una nave. Esto es una granja. ¿Ah? Y vamos directamente desde aquí a la nave. Esto es un acceso directo a la nave. 43, sí, pero yo le he mandado aquí a hacer 70. Vale, lo que está almacenado en la nave son 43. Pero... ¿En la granja? No me está cuadrando esto. O sea, en la granja tenemos 345. Que son 302. No, esto es nave, ¿eh? O sea, el otro, pues no sé, esto debe estar equivocado. Esto no es un acceso directo a la nave. Esto es, digamos, el almacenamiento... La nave de la granja, ¿vale? El almacenamiento que tiene, pues igual, imaginaos, pues igual es esta estructura de aquí, o lo que sea, o esta estructura de aquí. Digamos que cada propia construcción tiene su propio almacén, ¿vale? Entonces en el almacén de la granja hay 43 y en el almacén de la nave hay 302. Con lo cual, volvemos otra vez a lo mismo. Produzco el doble de lo que consumo. Y no sé ahora mismo exactamente por qué. Es posible que sea porque este producto no está saliendo lo que necesitamos. Lo vamos a ver ahora mismo. Y entonces no producimos los 366. Producimos, pues igual, la mitad. 184. Hasta ahora hemos estado tirando de... Vale. Hemos estado... Antes hemos producido los 366, ¿por qué? Porque tirábamos de existencias porque este no estaba rendiendo lo que tenía que rendir. Entonces este estaba acumulando. Pero ahora mismo que a este le hemos ajustado, este se ha quedado pequeño mientras ha habido existencias. Hemos estado produciendo los 300 y pico, pero ahora que se ha quedado sin existencias ya producimos la mitad. Este hay que subirle al doble. Y lo vamos a ver. Ahora mismo producimos 36. Vale. Si nos venimos... Desde aquí no lo podemos ver, ¿no? No. Si nos venimos aquí... Y aquí... Veremos que efectivamente no son... Esto son 71,20. Esto es lo que tenemos que sacar al día. 72. Vamos a ponerlo así. 72. Con lo cual... ¿Qué producto era? Este, la botella roja. Que esto se hace ¿en dónde? En la granja de animales, la botella roja. 72 sería justo el doble, lo que decía, ¿vale? En vez de 36, 72. Vale. Con lo cual... Ahora volveríamos teóricamente a eso. Una de las cosas que... Quiero decir... Aquí ya puedo trabajar con calidad 40. Me gustaría trabajar en la granja de animales también con calidad 40. Con lo cual, en la rama de investigación... La granja de animales, ¿qué es esta? No. Esta. Me gustaría que trabajar con calidades de 40. Este. Que me le subieran a calidad a 40, por ejemplo. ¿Vale? Es que hay muchísimo que investigar, muchísimo que hacer. Es impresionante esto, ¿eh? Vacunas del tétanos, no. En todo caso, sería somnífero lo que vamos a plantearnos. Un segundito. Un segundito. Somníferos. De hecho, fijaos como ya lo tenemos todo. No. A ver. Ahora, me faltan narcóticos. Perdonadme, ¿vale? En el momento que tengamos narcóticos, que era justo lo que estábamos investigando... ¿Vale? Nos faltan 13 días. Lo podremos hacer. Perfecto. Venga. Vamos a ver si con estos ajustes, poco a poco, volvemos otra vez y lo tenemos más o menos todo controlado. Producido 184. Vamos a ver el siguiente día. Que yo creo que el siguiente día ya va a ser los 366 de nuevo. Ahora sí. Esto se ha quedado con estas insistencias, pero bueno, no pasa nada. ¿Vale? Las irá... Bueno, ganaremos uno a uno y ya está. Producido 72. Consumido 71. Genial. Y ahora sí. Jorickson ha terminado de investigar camión de mercancías grandes. Bueno. Ellos van a su bola. No me estoy preocupando de la competencia. O sea, paso del asunto. Como lo hemos puesto en modo libre, en cierta forma... Mira, de hecho ya tiene el tío tres terrenos y nosotros tenemos aquí uno, ¿eh? O sea... Pfff. Mirad lo que ganamos, ¿eh? Se está notando la bebida energética, ¿no? Ya empezamos a tener... Vale, aquí podemos... Empezamos a ver... Hay un pequeño... Hay que hemos tenido un problema de un día de 180. Yo no sé si ha sido por esto, pero... Es posible... Que en cierto momento... Al haber inexistencias de esto, 40... En cierto momento no me lo esté... Pero bueno, por ahora lo tenemos bien, fijaos, ¿vale? Por ahora... Está saliendo bien, o sea que... Sí, por ahora está bien, vale. ¡Guau, tío! Aquí van apareciendo todo esto... Solo has vendido, solo has vendido, solo has vendido... Voy a mirar existencias para... Tengo que pensar en regular, todavía no, ¿eh? Pero por debajo de mil... ¡Eh, co-co-coño! Vale, gambazo. Ojo aquí. Aquí ya voy a quitar de la venta los microorganismos modificados genéticamente. Tengo 300. He dicho que por debajo de mil lo vigilaba ya, lo quitaba. Esto es lo que hay que estar encima, tío. Microorganismos modificados genéticamente. Cancelo el pedido de venta. Pastillas azules, estas. Fuera. Ya no vendas nada. Vale, gano un poquito menos de dinero, pero leches. Ojito, ¿vale? Tener 300 o así no está mal. Venga, seguimos. Y lo mismo con estos dos. Y lo mismo con estos tres. Hostia. Vale, he quitado este recurso, pero este recurso le tenía que haber vendido, tío. ¡Eh, eh, eh! Vale. Fallo mío. ¿Qué es lo que hice? Lo quité de las tiendas, pero no lo he quitado de importar. Bueno, o sea, he seguido comprando la vacuna del tétano. Se me ha olvidado. Vamos a quitarla ahora mismo. La vacuna del tétanos. Alma de cántaro. Esta ya no me hace falta. De hecho, lo que voy a hacer va a ser venderla. Vacuna del tétanos. Lo tengo en existencia. Lo que podría hacer es utilizarla para venderla en mi tienda. Realmente es que además se estaría perdiendo dinero. Porque lo he estado pagando a 11.55. Y ahora lo conseguiría a la venta a 9.45. Joder, qué tema. Qué putaza, qué putaza, qué putaza. Vale, voy a arreglar este tema, ¿vale? Ya llevamos 37 minutos, tío. Es impresionante, o sea... Voy a quitar de la venta un producto, ¿vale? El que menos existencias tenga. Por ejemplo, que puede ser las pastillas para el cáncer. Por ejemplo. O esta. Tratamiento para prolongar la vida. Vale. Voy aquí a paralizar la importación de tratamiento para prolongar la vida. Vamos a consumirlo todo. Esto es lo que tenía que haber hecho así, ¿vale? Lo que tenía que haber hecho en... Ahí está. Ahora sí. Esta la cerramos. Y abrimos con la que tenemos aquí, que esto es... Tenemos 7.000. O sea, más que nada es para darlo uso. Obviamente, ¿vale? Entonces, si el coste lo tenemos en 14, pues obviamente lo tenemos que vender, pues no sé, en 18, por ejemplo. 18.50, por ejemplo. No me acuerdo el precio que teníamos antes. Entonces, hacemos lo mismo aquí. El tratamiento para prolongar la vida, que era esta. La cerramos. Y metemos... Esta a 18.50. Y en la otra tienda hacemos exactamente lo mismo. Esta la cerramos. A 18.50. Claro, me tengo que acordar después que esta la tenemos que quitar. Claro, la de tratamiento para prolongar la vida voy a venderlo, aunque nos dará muy poquito, pero bueno. La verdad se ha dicho que tampoco es cuestión de venderla, ¿eh? Si solamente son dos o tres unidades, no vamos a venderlo. Venga. Por eso hay que vigilar muy bien todo esto y ver que no nos estamos pasando. Ahora, teóricamente, esto tenemos que empezar a ver consumido ahí 220. Lo veo bien, ¿vale? 220, pues bueno, se va consumiendo y vamos ganando pasta, joder. Y del resto, pues eso, que esto vaya bajando un poquito. Esto vaya bajando un poquito. Esto se vaya produciendo los 360 y tantos que teóricamente se tiene que producir. El resto son existencias más o menos normales y esta es la única que se nos había escapado. Esta, la vacuna de la gripe, no pasa nada, ¿vale? En principio. Vale, estamos produciendo cinco más de lo que estamos consumiendo, con lo cual esto significa que está subiendo cada vez un poquito más. Esto probablemente igual era bueno bajarla un poquito. O bajar un poquito el precio. Ajustar un pelinín el precio a la baja. Un pelinín. Aunque ahora parece que estamos... Sí, ahora parece que va un poquito al alza y la baja, pero bueno. Vale, quitos aquí. Pausa. Miramos aquí. Extracto de emulsión de leche. Fijaos, estamos ya por debajo de los 1000, que era lo que yo decía. Quitamos ya la venta desde el extracto de emulsión de leche. Que es esta. La anulamos, ¿vale? Claro que... Vamos a ver cómo va a seguir bajando las... Nos acordamos que lo tenemos paralizada la producción ahora mismo de esto. ¿Vale? Yo ya por lo menos ya no lo vendo. Ahora empezaremos a producirlo, pues yo que sé, en cuanto lleguemos a 500, por ejemplo, pues empezaremos a producirlo. Que igual lo que hago es... Aguanto con vosotros un poquito, porque va a ser poquito el tiempo. Fijaos con a qué velocidad se está bajando esto. Hostia, es este, ¿eh? Claro, este tenemos un pequeño problema, Iván. ¡Buf! Que tengo que... Esta está paralizada también, la producción. ¿Cuánto consumimos de estas? Vamos a verlo, ¿vale? Consumimos uno coma... O sea, dos al día. Dos... Más... Más treinta y cuatro serían treinta y seis... Unas treinta y siete. Unas treinta y siete... ¿Y dónde se produce esto? Treinta y siete. La granja de animales. O sea, la granja de animales y las pastillas azules tenemos que producir treinta y siete. Fijaos, ¿vale? La teníamos paralizada, menos mal. Ahora le damos aquí y le damos una más. Treinta y siete. ¡Ay! Y por una más tengo que meter a dos trabajadores. ¡Qué putada! Vale, pues lo vamos a hacer. Vale, quitos aquí. Con lo cual, digamos, esta... Vamos a darle al uno. Esta debería funcionar ya perfectamente. Vale. Vamos a ver, un segundito, que pasa el día. Ahora, quitos aquí, pausa. Producido treinta y siete, que es las que les he enviado, y consumido diecinueve. Vale. Consumido diecinueve. Me despista un poquito ese diecinueve ahora mismo, pero es posible que el transporte a la fábrica igual haya fallado un poquito ahí. No, ahora la cuestión es esta. Vamos a ver el estrato de emulsión de planta. Me gustaría... Ahora un gráfico que me dijera, mira, el estrato de emulsión de planta lo estás utilizando para esta producción y para esta producción. Que igual existe, ¿vale? Que simplemente... A ver, desde aquí... No, desde aquí así no... El extracto de emulsión de planta. Vamos a ver. Vamos a ver. Sería esta. Son tres. Más noventa y cuatro, son noventa y siete. Esto es lo que tengo que hacer diario. Noventa y siete. ¿Dónde se hace? En la granja. Noventa y siete diario, ¿eh? Ojo. Hostias, cincuenta y dos sería el máximo. Vamos a mejorar el tema de los trabajadores porque esto se me está quedando ya pequeño, ¿eh? Está guapo, ¿eh? El jueguito, tío. Claro que hay que pensar ya que, bueno, tenemos hasta diecisiete trabajadores. Ya tenemos contratados diez. De esta manera tenemos ya controlado este. Vamos a verlo ahora. Damos un poquito de tiempo. Dejamos ya el gameplay por aquí, ¿eh? Simplemente quería esto dejarlo más o menos ya bien. Producido cuarenta y ocho, consumido noventa y siete. Pero esto... Igual es porque estoy vendiéndolo. Quieto, 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 quieto. Igual es porque estaba... ¿No quita la venta de estos? Yo creo que sí. Extracto de emulsión de leche de planta. Sí. Esto ya lo he parado yo de vender. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. A ver. Ahora sí. Tarda un poquito, ¿vale? En ponerse más o menos todo bien, pero... Ya está. Bueno, pues me quedarían estos dos productos por ajustar. Y estos dos productos por ajustar. En cuanto ajustemos estos cuatro productos... Ya digamos que ya lo tendríamos todo más o menos... Más o menos bien. Pero claro, tengo que seguir pensando en avanzar. Pero bueno, para eso estamos esperando aquí la... La de investigación que estaba un poquito aquí a su bola. Todavía quedan siete diucas. Y nosotros de mientras, pues eso. Ganando treinta mil no está mal, ¿eh? No está nada mal. Pero bueno, cuando finalice el año veremos... Vamos a ponerle un pausa ya. Cuando finalice el año veremos un poquito... En qué hemos mejorado y sobre todo en qué ha mejorado nuestra competencia. Vamos a echar un vistazo a la competencia. Bueno, pues la competencia ha hecho aquí una mina. Aquí dos naves. O sea, tres naves. O sea, aquí están comprando a mansal. Pero ¿comprando qué? Es que me despista. Porque comprando qué? Si no están fabricando, estamos en la azul oscuro. Y aquí no es nada. O sea, este es el laboratorio de investigación y una... No, la nave es esta. Esto no es una nave. ¿Estos qué son? No, no, no. Aquí es otra cosa esto, ¿eh? No sé lo que será. Qué difícil es este. Me gustaría saberlo, ¿eh? En las noticias globales no hay más. No sé. Se me hace raro que no haya más. No sé cómo... En qué momento saldrán noticias globales. ¿Qué difíciles eran estos, tío? ¿En qué están invirtiendo estos? A ver, ¿se puede saber un poquito? Creo recordar. Se está investigando. Investigación de la competencia. Viendo un poquito... Pero claro. Mira, se están metiendo en biotecnología, ¿eh? ¡Qué cabrones! Se están metiendo en mi sector, tío. Se ve lo que están investigando, pero no lo que han investigado ya. Para ver un poquito qué es lo que estaban... Por dónde van ellos. Lo veo bien, ¿eh? Que no se vea. Se están metiendo aquí, tío. Importantísimo la calidad de los productos, ¿vale? Vamos a meter calidad de los productos aquí también. Todo esto tiene que cambiar, ¿vale? A ver si conseguimos mejorar la calidad, vender a más calidad. Eso es lo que yo creo que nos va a dar la ventaja también con la competencia, tío. Venga, pues nada. Grabamos ya por aquí, yo creo que la partida. A ver, estoy un poquito más contento porque como estáis viendo, bueno, pues me he quitado maraña. Estamos optimizando el espacio y estoy ganando más pasta todavía que nunca, ¿no? Pero preocupado por la competencia. O sea, miro de reojo la competencia y dices, tú, ¿y esto qué narices es, no? Porque esto sí es una nave. Pero esto ya no sé qué es. Me gustaría hacer clic y por lo menos que me viniera el nombre del edificio. Pero, bueno, me imagino que todo eso es espionaje industrial. Oye, qué sé. Mira qué chulada. Pero esto no será edificio. Yo creo que esto será un edificio público, me imagino. ¡Ah, no! Este es el mercado mundial. ¡Ah, qué guapo! Entonces igual plantarlo cerca, pues igual tienes incluso hasta ahorro de costes. Porque no hay transporte. Y estas vías... Vale, por aquí. Por ahí va el tren. ¿Qué hacen? Un circulito simplemente, tío. Y vuelven aquí. Y vuelven aquí. Vale, sí. Simplemente hacen un círculo por todo el mapa. No salen pesadillas, que igual salían fuera del mapa o algo así, pero no. Bueno. Bueno, pues este es el mercado mundial. Mira. ¿Tú por dónde? Almacén y una mina, tío. Se están poniendo eso a explotar... A explotar... Pues cualquier mineral. De lo que sea que haya aquí. Y a tomar vientos. Bueno. Venga, pues nada. Grabamos ya la partida por aquí. Madre mía, ¿cómo está esto? Estaremos en el episodio número 7. Por cierto, no ha vuelto a sonar el taladro, ¿eh? Muchas gracias a todos. Y venga. Nos vemos sin falta para el siguiente episodio. Hasta luego. Bien.